Las cámaras de Mundo Deportivo Junín llegaron al Monumental de Ascensión en tierras huancabelicanas para registrar imágenes del duelo entre el campeón local, el Unión Deportiva Ascensión y el subcampeón de Junín, la Escuela de Fútbol JTR. Para los visitantes, este era su débodo oficial en una etapa nacional. Luego de cumplir con el protocolo, el globo sería el principal protagonista. Deseando hacerse fuerte en su casa, el equipo de azul y oro intentó rápidamente apabullar a su visitante de tour. Fueron minutos de centros metidos al área que complicaban ni mucho a la saga de la fiera roja. Además, arriba los subcampeones de Junín no podían mantener por mucho tiempo la posesión del balón. Aprovechando eso y el envión natural de los primeros minutos, el UDA no tardó en ponerse en ventaja. A los 8 minutos caería el 1 a 0. Luego de un pivoteo, Jordi Huayra ingresaría con espacio para de zurda cruzar un remate imposible de parar para Junior Tembladera. Era el 1 a 0. Y como a toda acción le corresponde una reacción, JTR intentó devolver el golpe. Una serie de tiros de esquina no iban a poder ser aprovechados. Con mucha efectividad de su lado, el local ampliaría diferencias a los 19 mediante una buena definición de Percy Díaz. El segundo tanto local hizo que los problemas en JTR se acentuara. Ahora no solo no se podía mantener el balón en ataque, sino que la salida con esférico dominado se complicaba. Unión Deportiva Ascensión recuperaba pronto y raudamente desplegaba el ataque para buscar el arco de Tembladera. Así se consumirían los primeros 45. Para el complemento, la fiera roja apoyada en las figuras de Iván Ramos y Fran Rojas intentó las llegadas sobre los tres palos defendidos por Níjal Gutar. Pero atrás aún habían problemas. Cada que los atacantes locales se decidían a pasar, lo lograban y los centros siempre eran peligrosos. Aún así, el marcador se mantenía y cuando el equipo huancaino pareció acomodarse para poder acercarse al descuento, llegaría el tercer tanto local. Un centro del segundo palo encontraba libre a Edsel Quirós, que sin mayor problema y de cabeza, parecía liquidar el partido en Huancabelica a los 72 minutos. Quizás con amor propio, JTR se hizo protagonista en los próximos instantes. Muchos intentaron la definición, pero siempre se encontraron con piernas que obstaculizaban la trayectoria del balón. Ya a los 81 y en una contra, Brian Riveros estuvo bastante cerca de convertir el 4 a 0. La estirada puntual de Junior Tembladera evitaba la caída, pero este iba a ser un aviso de lo que vendría, pues a los 85 Luis Castro batía redes jurinenses para ahora sí marcar el 4 por 0. En los últimos instantes, Frederic Fierro intentaría el descuento, pero este simplemente no iba a llegar. Iba a ser una dolorosa caída para JTR en su visita a Huancabelica. Iba a ser una dolorosa caída. Gracias.